Gracias, presidente Consuvenia. A ver, me parece que está muy claro lo que está pasando aquí. Es la misma estrategia que en el caso de la ley de remuneraciones. Votan a favor, subiéndose a tribuna, diciendo que están de acuerdo con la ley, pero reservan todos y cada uno de los artículos para votarlos en contra. Porque estaba claro que no estaban a favor de lo que marcaba la ley de remuneraciones. Aquí es otra vez lo mismo, es el mismo cuento de siempre. Que se quiere engañar al pueblo de México diciendo que están a favor de eliminar al fuero. Y le pido al canal del Congreso que haga una toma para que vean la forma en como festejan el que no se va a eliminar el fuero. Está muy clara la votación el día de hoy. No hay, fuera afuero, pues voten. Por favor, dejen terminar al orador. Sabemos. Bueno, termine, señor diputado. A ver, sabemos que es una larga y difícil lucha la eliminación de privilegios. Pero vamos a seguir insistiendo. Hoy la votación no es suficiente. Le pedimos a la mesa directiva que se rechacen los artículos que no alcanzaron la mayoría calificada. Y estamos dispuestos a volver a discutirlo a través de una nueva iniciativa en el próximo periodo ordinario de sesiones. Bueno, la votación es tal cual, pero en lo que nunca vamos a coincidir es poner cualquier clase de excusas o matices para engañar al pueblo de México diciendo que están a favor del fuero. Señor diputado. Pero lo que quieren es resguardar sus privilegios. Fuero. Señor diputado. Nadie, nadie por encima de la ley. Esa es la promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias, señor diputado.